Solo somos tú y yo Ven, 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 que bien te ves De verdad tiene lo que me gusta a mí, acaríciame Con los besos tuyos se lo que es vivir Al ritmo y al movimiento le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llegó el tiempo de los dos La temperatura se nos puede control Cuando tú lo mueves te llama la rumba Deja que te lleve hoy por hoy al amor Todo el mundo le debe pero le saldamos Bailando seguimos dándole Ay, ay, que nadie nos pare Ay, ay, que lo sepa el mundo Ay, ay, aquí un minuto es una hora y una hora es un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llegó el tiempo de los dos Llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llegó el tiempo de los dos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Al precarnalle, Luquita, para el loco de Guiñazú Los porquitos Tri-Pilos Butch���os ¡Hey! ¡Vamos siempre verde! Cinco de cuadrado ¡Ja, ja! De color, Víctor Puro de control ¡Vamos Tocato! ¡Te gusta! Debes ser el perfume que usas o el agua con la que te bañas Pero cada cosita que haces a mí me parece una hazaña Me besaste esa noche como si fuera el único día de tu boca Cada vez que me acuerdo yo siento en mi pecho el peso de una roca Son tus ojos pardones, esa boca preciosa Es tu cara de niña y esa risa nerviosa Soy adicto a tu piel, eres mi vicio mujer Nena soy adicto a tu piel, quiero que te dejes querer Soy adicto a tu piel, eres mi vicio mujer Nena soy adicto a tu piel, quiero que te dejes querer Por el puro placer de flotar ahora si me llevo la corriente Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente Tu recuerdo ha quedado así como un broche prendido en mi almohada Y tu cambio que tienes memoria de vez no te acuerdas de nada Por mis manos de hombre, lo acaricio, tu espalda Soy adicto a tu piel, lo acaricio, tu espalda Rabiosa tiene a tu nombre haciendo cola y que por ti me he metido en lío y tu me tienes amarrado ahí Y que yo quiero todo conmigo, solo quiero jugar conmigo Porque esta vuelta no es pa' mi y tu me tienes amarrado ahí Oye mami, vuélvete loca, rascúñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca, rascúñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 tu estás rabiosa Rabiosa, 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 tu estás rabiosa Oye mami, vuélvete loca, rascúñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca, rascúñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 tu estás rabiosa Rabiosa, 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 tu eres rabiosa Oye mami, vuélvete loca, rascúñame la espalda y muérdeme 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 la espalda y muér